¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Pues la verdad que al principio fue un momento duro porque además acabé de dar a luz a mi segundo hijo hacía apenas unos días. Yo dije, si yo he podido con esta enfermedad desde los 17 años, pues ella lo va a poder superar y lo va a poder afrontar fenomenal. Pues a ver, yo creo que un vínculo entre madre e hija, siempre hay un vínculo muy especial desde el día que nacen y esto al final ha hecho que ese vínculo se afiance todavía muchísimo más. Sí, porque sabe cómo actúa la enfermedad. Yo creo que sí, porque hay momentos en los que no te puedes ocupar de ella, pero tengo la suerte de que tengo una pareja que es fenomenal y una familia y unos amigos que me han apoyado en todo y que cada vez que les necesito me ayudan. Lo intento hablar con ellos, con mi pareja y con mis hijos, me ayudan muchísimo y intento pensar un poco en positivo. Digo, hoy tengo que descansar, pero mañana seguramente disfrute mucho más de ella, la pueda cuidar mucho mejor y estar todos mejor. Muchas veces, muchas veces de no poder ser capaz de atenderle todo lo que a ella le pueda atender y da la casualidad que muchas veces ella ha estado mal a la par que yo he estado mal. Entonces, para eso, para una madre es muy duro. Al principio me frustro mucho, pero intento pensar un poco en positivo, en decir, si hoy es duro, mañana probablemente sea mucho mejor y lo podamos afrontar las dos juntas mucho mejor. Pues que nosotros somos unos héroes y que podemos con la enfermedad.